Papá, ¿te imaginas que vayamos a ver el Golden Gate? En las películas se ve muy grande Me pregunto si en la vida real así está Y podemos comprar una computadora para jugar como en el café internet Y tú ya no vas a tener que trabajar tanto Así vamos a jugar todo el día Claro que sí, hijo Vamos a ir a donde tú quieras Vamos a pasar más tiempo juntos Vamos a estar mejor Vas a ver Papá Sí, hijo Lo único que importa Es que estemos juntos